Bueno, a continuación veremos la decepción de Santander de Aquilichao y esto es el rendidor. ¡Venga que nos vamos muchachos! ¡Vamos! ¡No tejen! ¡No tejen! ¡Te quedas, te quedas! ¡Jota! ¡Curva, curva, curva! ¡Oh! ¡Curva! ¡Rápido, rápido! ¡Caraje, vértigo! ¡Curva, curva, curva! ¡Mil parque! ¡Estamos cogiendo una cosa más buena! ¡Ah, soy yo! ¡No!